¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, 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 ya está bien de saludos, ¿eh? Celio, suba las maletas a las habitaciones. Bien, señor. ¿Cómo, José Manuel? Vienes conmigo al banco porque nos están esperando. Pero bueno, Julio, no pueden dejar eso para mañana. No, no podemos esperar, no. Eugenia. Eugenia. ¿Aló? Hola, mamá. ¿Cuál cena? Ay, mamá, la verdad que ya se me había olvidado. Yo como que no tengo muchas ganas de ir. ¿Está bien, mamá? No, Eugenia no está. No sé dónde está, mamá. Para allá, mamá, ya. Ya. Por favor, muy temprano, mamá. Sí. Ok, a las ocho te voy a buscar. Ok, baby. Un beso. Chao. ¡Para mí, papá! ¡Para mí, papá! Creo que para encontrarse con el terruño lo mejor es la comida. ¿Qué te parece? ¡Arepas, abuela! ¿De queso y carne me echaba? De acuerdo, las arepas eran lo que más me gustaba en la vida. Bueno, hasta que descubriste otros placeres. ¿Te sientes bien de estar aquí? Ay, abuela, no te imaginas cuánto. Comer. Durante todos estos años papá se propuso olvidarla. Y yo recordarla. Era bella, ¿verdad? Bella, buena y tan irrepetible que quizá por eso a tu papá le ha sido tan difícil sustituirla. ¿Viniste a inscribirte, no? Sí. ¿Eres actriz? ¿Qué diferencia habría si soy ama de casa, ejecutivo, no sé, cualquier cosa? Espera el lunes. ¿Ah? No. Absolutamente nada. Esa operación debió efectuarse ayer, sí. Pero qué vaina con ese corredor. ¿Pero cómo voy a tranquilizarme si ese dinero tengo que reponerlo hoy? ¿Cómo se ve que no conoces a mi cuñado? Ese tipo es un avión. Ese corredor jamás nos ha hecho quedar mal. ¿Pero cómo me pides que me quede tranquilo cuando mi tallego está en juego y si yo estoy...? ¡Cuñadito! ¡Caramba! ¡Qué alegría verte! ¡Bienvenido! A mí también me da mucho gusto verte. Cuento contigo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sabes que estoy tu servidor incondicional. ¿Verdad, suegro? Adelante, adelante. Bienvenido. Estoy a tu casa. Está muy claro lo que habíamos hablado. ¿Cuánto tiempo, hermano? Mucho, sí. Pero lo importante es que ya estoy aquí. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a trabajar? ¿Dónde se siente el presidente? Aquí, señor. Bienvenido. Gracias. Caramba, ¿qué moto tan espectacular? Está. Está aquí. ¿Tú me gustan? ¿Tú me gustan? ¿Tú me gustan? ¿Qué es está aquí? Lo importante es que si nos ponemos a la superficie. ¿Tú me gustan? ¿Tú me gustan? ¡No! ¿Estás perdida? Estoy buscando la pensión de la señora Clemencia ¿Eso es? Pero el diste hotel Versalles Esa es la misma cosa La pensión y el hotel es lo que ¿Pero es de la señora Clemencia? Sí, dale, esa señora es así A la pensión le llama hotel A los almuerzos, banquete Y a los regalos, obsequio En fin Yo te acompaño Ay, Dios mío, pero que tomate es tan raquítico Es que no los rega Señora, ¿alguna vez usted ha visto un tomate francés o uno español? Esos sí son tomates de verdad nuestros que usted tiene aquí ¿Qué? ¿Este era José Manuel Valladares? Ay, sí Sí, sí, sí es, Magola Este es el primo de Gustavo El primo político de mi sobrina Eugenia Señora, no sea abusadora Sí, sí, es el primo político de mi sobrina Eugenia Sí, claro Y yo soy el Luciano Pavarotti Ay, encantada Magola Jaramillo ¿Sabes? Hoy es la fiesta de cumpleaños de la señora Y tiene invitados muy importantes Va a ver paella, ¿ves? Es lo que pasa que todo está jadísimo Imagínese que... Por favor, Magola Es de mal gusto hablar de dinero Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas tú? Estaba comprando flores ¿Pasa algo? ¿Veaste solo toda la mañana, mi amor? ¿Tuve que desayunar solito? ¿Qué es eso, mi amor? Y para colmo Al imbécil de mi primo José Manuel Le hacen una fiesta de bienvenida esta noche Y tenemos que ir ¿Esta noche? Sí Pero hoy es el cumpleaños de mi tía Clemencia Y no puedo faltar Bueno, no sé cómo vamos a ser, mi amor Creo que no vas a poder ir Gustavo Es mi única familia Ay, güey, por favor Te cuento bonita a los huerfanitos otra vez No, mi amor, qué fastidio Mi amor, le compras un buen regalo Y se lo llevas durante el día Y ya está Gustavo, yo no puedo hacerle eso ¿No puedes entenderme? ¿Qué es lo que no puedo entenderte, Eugenia? Que prefieres ir al cumpleaños de la loca de tu tía Que acompañar a tu marido A la fiesta de su primo Que según tú es un parásito Sí, es un parásito Pero yo decidí que vamos a ir a cumplir con mi familia Y que tú, que es mi mujer Me vas a acompañar, fin del cuento Yo simplemente quiero ir un ratito Si quieres, acompáñame Imposible, mi amor Ya quedé con mi mamá Que la pasaba buscando a las ocho Ah, claro, ese es el problema Que hay que ir a buscar a tu mamá ¡Ya basta, Eugenia! ¡Para sea, chica! ¡Gracias! 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 Creo que te debo una disculpa Así te conocí, ¿te acuerdas? Apoyar en el puente que da la universidad Nunca supe por qué Pero en ese momento Sentí que Que corrias peligro Y no sé, se me ocurrió que Que yo podía protegerte Y por eso me acerqué y te hablé Y ahora que lo pienso Eso no te lo dije Pero nunca supe Que te pasaba esa noche Podrías mirarme siquiera Te necesito, Eugenia Perdóname, por favor Sentí que mi vida no tenía ningún sentido ¿Me quieres, verdad? Solo de esa manera Seremos capaces de construir Un país moderno Que sea capaz de competir En un mundo cada vez más interconectado Cada vez más globalizado El mundo, señores No les quepa la menor duda Va hacia allá Y si no tomamos ese tren ahora Corremos el riesgo De quedarnos en la estación Tendrías que ver Cómo están manejando a los periodistas Los tiene fascinados Pues sí, a mí también Y creo que le gusto Porque me lanzó cada mirada En la junta Sí Creo que sí me va a gustar muchísimo Este trabajo ¿Estás bien? Yo te llamo luego, Javier, ¿sí? Chao, mi amor Llegaste justo para mi Este de cumpleaños Ay, déjame decirte Que viene la flor y nata De la sociedad Yo se lo dije a tu mamá Que te voy a conseguir Un buen partido Rico De apellido Gente bien Pero señora Que le me dices Si yo lo que vine aquí Fue a estudiar Eso sí Te me casas en la catedral Y con un traje de Carolina Herrera Ese también es amiga suya ¿Verdad? También tenemos este otro ¿Le gusta? No, esa no se parece a mi tía ¿Y cómo es ella? Digo, para ver si puedo ayudarla Ella es especial Incodificable Fantasiosa Medio loca Pero yo la adoro Creo que es maravillosa ¿Y por qué lo dice Con tanta tristeza? Porque hoy es un día Muy especial para ella Y no voy a poder acompañarla Venga, Celio ¿Qué es? ¿Está la señora? Sí, está en el jardín Cortando las flores Para la cena de esta noche Hola, Celio Bienvenido, señora ¿Y Leonardo? Llegó hace un rato Pero creo que volvió a salir Con permiso Voy a avisarle a la señora Que ya llegaron Bien ¡Gracias! 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 Esta fotografía la tomaron En uno de mis cumpleaños ¿Y ella quién es? Ella es la esposa de tu primo De Gustavo Bellísima, ¿no? Pero siempre está triste Claro Casas con Gustavo ¡Gracias! 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 Papá, Celia me dijo que me estaba buscando. Ah, sí. Quería saber qué te había parecido la rueda de prensa. Caramba, papá, nadie me avisó que iba a tener una rueda de prensa. Hablé de ti. ¿Sí? ¿Y qué dijiste? ¿Qué voy a decir? Que te estoy preparando para que seas mi sucesor. Que en el futuro vas a ser el más consistente y el mejor preparado de todos los valladares. Mira, papá, la verdad no creo que eso le interese a nadie. No creas. Pero lo que es importante es que se empiece a saber de ti. Después de todo, no vas a heredar solo un banco. Pienso dejarte todo un imperio. Yo pienso que lo primero que deberías hacer es preguntarte si a mí realmente me interesa manejar un imperio. Fernando, yo no tengo por qué preguntarme nada. Ser un valladares no solo significa privilegios, también significa responsabilidades. Está bien, responsabilidades que no eludo, pero como todo el mundo me gustaría buscar las maneras de encontrarme a mí mismo. Sin que tú dirijas cada uno de mis pasos, papá. Es que, ¿no te das cuenta que me asfixias? Algún día, algún día te vas a dar cuenta de que yo siempre tengo la razón. En algún momento me gustaría pensar que yo también tengo la razón. Traje y corbata para esta noche. Mi amor, ¿qué haces ahí? No te voy a llegar. Te miraba. ¿Por qué no le llevaste el regalo a tu tía como habíamos quedado? ¿Por qué se lo va a llevar esta noche? Amor, tú y yo no habíamos quedado en una cosa. Gustavo, yo entiendo que esta noche tenemos que ir a la fiesta de los valladares. Y que te comprometiste con tu mamá. Pero así como yo lo entiendo, creo que te puedo pedir que te pongas en mi lugar y que entiendas que yo no puedo hacerle ese desaire a mi tía. ¿Qué quieres hacer, Eugenia? Quiero que me dejes ir un rato y después, si tú quieres cuando yo te... ¿Está bien? Haz lo que tú quieras. Pero a las nueve en casa de los valladares. A las nueve en punto estaré ahí, te lo prometo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Frente a frente, tú y yo Sin miedo, sin temor a sonreír Despertarme un día más Por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como una aleluya Mar abierto, mar azul Vemos del amor Como una aleluya Mar abierto, mar azul Y en medio solo tú Darle rienda al corazón Por ti Como siempre, todo perfecto, Celio Qué gusto estar nuevamente reunidos todos, ¿verdad? Le confieso que llegué a pensar Que no volvería a ver a mi familia sentada alrededor de esta mesa toda completa Pero ya ve Dios escuchó mi ruego y me concedió esta dicha Caramba Todo esto en mi honor Y en el de Bernardo Pero bueno Siempre te vas a sentir el centro del universo Yo pensaba que con los años ibas a aplacar ese ego tuyo Que es obra suya, señora Así que no se cae Ah, sí, claro Seguro Mi amor querido Estás elegantísima como siempre Y tú también, ¿ah? Y después hablan del ego Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Buenas noches, ¿cómo estás? Manuela Ay, qué maravilla Ay, sobrina Tú siempre con tan buen gusto ¿Verdad que? ¿Verdad que son divinas, José Clemente? Es que son igualitas A la que usó Cayetana, la duquesa de Alba El día que fuimos a cenar a su casa Mi celestino El accesorio imprescindible para su vestido negro, mi reina De verdad que no puedo ser más oportuna, Eugenia ¿Me permite que se lo ponga a tenicio? Ay, por favor Que me muero por sentir esas perlas en mi cuello Tía, la casa está bellísima Y deja que pones la sangriante Hoy la hice con champán Bueno, tú sabes que viene pura gente especial O mejor dicho Gente de tu nivel ¿Cuál nivel, tía? Mi nivel es el suyo Bueno, espero que Eugenia llegue a las nueve Como te dijo, ¿no? ¿Cómo que esa clase de gente, chica? No tiene idea de lo que es respetar un compromiso Vamos a pedir pedazadolmo Hoy le falta un cuarto de obra Para sentirme Bueno, más o menos El problema es que no me gustan Esos plays, esos musicales ¿Por qué? ¿No te pasa en el teatro? Precisamente Porque me gusta muchísimo el teatro ¿Por qué no me voy a ver esas cosas? Le entiendo, sí Sí, hija ¿Cómo te sientes ahora con la llegada de tu hermano? Ay, papá Tú sabes cuánto lo extrañaba No, la Eugenia llegue rápido Porque si no, Gustavo Va a estar romando en pedazos Lo peor de tu primo Es que no congenia con nadie Me imagino lo difícil Que va a ser para él competir Con tantos y tantos hombres de éxito La verdad es que no me gusta decir eso También hay que entenderlo Porque con esta inseguridad de lo que estamos viviendo Con los tractos Bueno, con todos estos robos Cualquier cosa puede ser Lo que yo verdaderamente no entiendas Es como se puede vivir añorando Lo que ya pasó Hay que mirar hacia adelante Este es un país con Todo lo de la crisis Sin embargo, está Repleto de oportunidades Oportunidades que El Banco Centenario Piensa aprovechar Bueno, salud Lindo por eso Simplemente Y no será mejor dejar de bailar No sé, yo veo una tía muy angustiada No, no, no Se finja que todo está perfecto Sonríe, déjese llevar Que piense que no estamos afectando mucho El mismo que hoy no se hubiera Fuelto loco con usted, Eugenia ¿Qué cree usted, Kenicia? No entiendo nada Si te paran las ocho Y son pasadas las nueve Y nadie llega Yo sé que su marido la está esperando Pero ni se le ocurra decir que se vea No, por supuesto que no Yo voy a esperar que la gente llegue ¿Pero qué piensa usted? La gente va a venir, ¿verdad? No se la odio por ni la odio por ella No se siente tan mal Cuando las cosas no suceden Como no la sueña Permiso Brindamos, tía Déjame decirte que esto te quedó espectacular ¿Te parece? ¿Sí? Ay, Dios mío, todo lo que gasté ¿Será que di mal la dirección? Tía, ¿a quién invitó usted? Gente amiga, Eugenia Unos viven en Los Chorros Otros en Altamira Gente que vive lejos No de por aquí Bueno, debe ser por eso que no han llegado Porque esto queda muy lejos Claro Eso es, Eugenia Porque no se me había ocurrido antes Además, los ricos puntuales no son Yo que sé, papá Mi princesa Me permite esta pieza Encantada No, así es ander Juele No, así es Heel Tengo alternativa Más Sígueme, por favor. ¿Voy as? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Gustavo? ¿Gustavo? No se escucha. ¿Aló? ¿Aló? El teléfono no está malo. ¿Qué cambió, borada? Está arruinando su hermoso, su abuelo. Tía, ¿y si sirviéramos? No sé que a veces ya nos morimos por probar esa falla que hiciste. ¿No te parece buena idea? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Vagona? Sí, señora. Mamona, por favor, prepara todo, ¿sí? Trae el aceite de oliva y el jerez. Que le supone el toque que no te guste. ¿Cómo lo? ¿Cómo ustedes? Ay, me parece muy cargada. Ven, ven, ven. ¿Veis? Tienes que presidir la mesa. Estás bien bonita, Borja. Bien bonita, ¿verdad? Sí, sí. Anda, justifícala, justifícala. Es el colmo, la vergüenza que nos está haciendo pasar. Dios mío, con esa gente ahí esperando, muriéndose de hambre. ¿Y tu mujer? ¿Sin llegar? ¿Ah? Es que ni siquiera ha tenido la delicadeza de llamar, mi amor. Es que mamá siempre me decía. La clase sale, por más que la mona se guisa de espera. Ay, supongo que nos lo has dicho, yo, anda, que Eugenia anda donde anda, ¿no? Porque ahí sí, ¿verdad? Que yo me muero. Mami. Sí, mi mamá. Déjame en paz. A bajar al silencio a celebrar la caída del tirano. ¿Se recuerda a Cerencia? Tú no habías nacido, Eugenia. Cuando regresó de España, después que se murió el torero, vestida de negro. Lucía, igualita a mi antepasada, María Luisa Peñarano. ¡Cállense, ya! ¿Quiénes creen que yo soy esto? Estoy cansada de verlos a todos tratando de parecer contentos. Como que si aquí nada hubiera pasado. Debes sentir que se cayó de una nube. Pobrecita. Eso le pasa por estar invitando a unos ricos que ni siquiera conoce. Ya se ha quedado demasiado. No se preocupe, que yo sé que lo calma. Sí, yo me tengo que ir. La noche es larga. Hermosa. Yolanda, son las diez y cuarto. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Mira que la gente tiene hambre. Gustavo fue a llamar a Eugenia por teléfono. Me parece que hoy es el cumpleaños de la tía de ella. Esa señora tan simpática y tan loca, la que nos hizo reír tanto el día del matrimonio de ellos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Espérate. Voy a averiguar. Hijo, ¿hablaste? Yolanda, parece que todos los teléfonos están malos esta noche. Yo no sé qué hacer. Eugenia me dijo que iba a estar aquí a las nueve. Yo me muero de la vergüenza con todos ustedes. No te preocupes. Ya va a llegar. Debe ser por la lluvia. ¿Qué será? Mira, yo voy a la cocina a decir que preparen la comida poco a poco. Así le damos tiempo. ¿Sí? Muy bien, gracias, Yolanda. ¿Qué te pasa, mi amor? Ay, mamá, que estoy aburridísima. Bueno, pero ¿por qué? Es que Bernardo es radísimo. Así ni me hablas. Y todos los que están allá afuera son unos viejos. Yo ya me hago nada de igual para que me den un hombre. No, mira, pero ¿para dónde vas tú? Mamá, yo me voy calladita para que me des sentencia. Chapa. Chau. Acá. Ven acá. Ven acá. Hola, ese primo. Yo me voy a tomar un buen champaña. No, José Manuel, es que esta tardanza de Eugenia de verdad me tiene preocupado. Pero, hombre, todavía temprano. Apenas pasaba a las diez. ¿Es que me dijo que iba a estar aquí a las nueve? Bueno, no. Tú todavía no te has dado cuenta. El tiempo de las mujeres es diferente de los hombres. Los hombres nos guiamos por las aguas del reloj. Las mujeres, el de las mujeres es metapísico. No el de todas. Sin paraguas, sin tiempo, sin revistas, sin nada. ¿Y este es pescínico? Es la asesora jurídica del banco. Mi papá la llama pelo, boca, boca. Pero según Javier es una mujer muy competente. ¿Sí? Pero espero que esta no se lo vayas a perdonar a Eugenia, ¿no? Ese es mi problema, mamá. Déjame... ¡Ah! No, definitivamente yo no aguanto más. Yo voy a bajar. No, definitivamente yo no aguanto más. Yo voy a bajar. Yo voy a bajar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, la serie está lista. Vamos a esperar cinco minutos y servimos. ¿Es que hayas en unidad después de verdad, Gustavo? A mí no me sirve, Yolanda. Yo me voy. No me parece prudente que salgas con esa lluvia. Mamá, te ruego, te suplico que no te metas más en mi vida. Si yo deseo ir a buscar a mi mujer, eso es mi problema. ¿No me parece? ¡Sí! No te atrevas a gritar la revista. Que le llamo, si no, la convica ahí. Así que no le des más agua caldo, ¿sí? Eugenio, ¿verdad? No te atrevas a gritar la revista. 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 Yolanda. Escállate la bomba, escállate la bomba Hagamos otro mundo entre los dos Corriendo por la vida siempre a mil Desnudos frente a frente tú y yo